Con el equipo de ABC Rural fuimos hasta el Chaco Paraguayo y participamos de una interesante jornada de campo sobre producción de variedades e híbridos de sorbo, la cual fue organizada por la Fundación Ideagro. Y allí conversamos con el licenciado Norbert Dweck, quien habló sobre las características de los sorgos que fueron presentados y las nuevas tendencias que hay actualmente en este producto que tiene un importante valor nutricional para los animales. Uno de los objetivos de la Fundación Ideagro es realizar investigación aplicada para que el productor a base de eso pueda tomar sus decisiones. En este proyecto realizamos un ensayo o una comparación de variedades en diferentes localidades del Chaco Central. En Sorgo estamos en cuatro localidades, ya que no es posible por el tema de pájaros. ¿Qué queremos llegar con esto? Para que el productor después, con esa información técnica científica, pueda tomar su decisión. Durante la jornada de campo de Sorgo, organizada por la Fundación Ideagro, se presentaron un total de cinco empresas y 21 materiales que demostraron un buen comportamiento ante condiciones de estrés hídrico. Pero, conozcamos cuál es el uso que le dan los productores chaqueños. En Sorgo tenemos, digamos, tres grandes bloques. Uno son los sorbos graníferos, donde se cosecha el grano para el consumo sobre todo animal. Después tenemos los sorbos forajeros, que se usan tanto para pastoreo como también para la elaboración de ensilajes. Y después tenemos los dobles propósitos, que pueden ser para las dos aptitudes. Y en este contexto, el sorgo, para los ganaderos, es una fuente de granos y de planta entera. Para los agricultores, que en general venden, digamos, el grano, pero es un cultivo de mucha importancia para la rotación de cultivos y para generar buenas coberturas. O sea, lo que aquí vemos hoy, se va a cosechar el grano y toda la planta se queda aquí. Entonces, si queremos hablar de una producción sostenible, es de suma importancia incorporar el sorgo o el maíz. Pero en cuanto a calidad de la materia orgánica, el sorgo es la mejor opción de tener una buena rotación de cultivo. Trabajo que viene realizando la Fundación Investigación y Desarrollo Agropecuario y de Agro. Nosotros como Fundación tenemos tres objetivos grandes. Uno es realizar trabajos de investigación y desarrollo. En este bloque estamos trabajando con agricultura, con ganadería de leche, con carne, con alternativas, con pasturas, con suelo. O sea, después el segundo bloque es la transferencia tecnológica y la capacitación. Y en esto son todos los días de campo, las jornadas, las charlas. Y el tercer bloque es ofrecer servicios laboratoriales para el sector productivo. Ahí estamos pensando y estamos justamente en este proyecto que es el Instituto Chaqueño de Biotecnología de Animales. Y en este bloque de los servicios laboratoriales también estamos pensando en un futuro en laboratorio de suelo, de foraje, o sea, bromatológico. Laboratorios que necesita el productor, como también los investigadores que tengan su lugar donde hacer también sus trabajos dentro del laboratorio. Laboratorios que necesita el productor, como también los investigadores que necesita el productor, como también los investigadores que necesita el productor.